¡Nom, nom, 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 nom! ¡Oye, tú no te comas mi chocolate! ¡Uy, lo siento! ¡No me tires! ¡No quiero hacer otro clavitín! ¡Es lo que tienes por comerte mi chocolate! ¡Así que tu chocolate también va conmigo! ¡No te atreverás sin te voy a comer! ¡No te atreverás sin te voy a comer! ¡No te atreverás sin te voy a comer!